No sé cómo te fuiste metiendo en mi vida, los días pasan lentos sin ti Yo nunca imaginé enamorarme así, y mi corazón loco por ti No sé cómo te fuiste metiendo en mi vida, los días pasan lentos sin ti Yo nunca imaginé enamorarme así, y mi corazón loco por ti Siento que este amor me quema por dentro, porque cada vez que yo te veo Quiero abrazarte y besarte, y decirte cuánto te quiero Hoy quiero gritarle al mundo que estoy enamorado, que estoy enamorado De una persona muy especial, daría mi vida por ti Tú tienes todo lo que quiero, si no te tengo mi amor De qué me sirve vivir, daría mi vida por ti Que harías tan imposible Para que tu corazón Sea algo solo para mí Y ni siquiera Te imaginas Cuánto te amo Rosita No sé cómo te fuiste metiendo en mi vida, los días pasan lentos sin ti Yo nunca imaginé enamorarme así, y mi corazón loco por ti Siento que este amor me quema por dentro, porque cada vez que yo te veo Quiero abrazarte y besarte, y decirte cuánto te quiero Hoy quiero gritarle al mundo que estoy enamorado Que estoy enamorado De una persona muy especial, daría mi vida por ti Tú tienes todo lo que quiero Tú tienes todo lo que quiero Tú tienes todo lo que quiero, si no te tengo mi amor ¿De qué me sirve, de qué me sirve, de qué me sirve pedir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!